Argentina decide este domingo quién será el presidente y vicepresidente por el periodo 2023-2027. Desde las 8 de la mañana abrieron los colegios electorales para la segunda vuelta de las elecciones, en las que unos 35,8 millones de argentinos están convocados a votar con sufragio obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años y optativo para quienes superen esa edad y para los adolescentes de 16 y 17 años, además de para residentes en el exterior. El candidato oficialista es el actual ministro de Economía Sergio Massa, quien es acompañado por el actual jefe de gabinete Agustín Rossi. Enfrente estarán los diputados ultraderechistas Javier Milei y Victoria Villarruel, para saber qué fórmula presidirá el país desde el 10 de diciembre. Ambos candidatos a presidente llegaron al balotaje después de que en la primera vuelta Massa obtuviera un 36,78% de los votos y Milei un 29,99%. El resto de los argentinos que no votó a esos candidatos tiene que optar este domingo por alguno de los dos, por lo que se observa con atención el voto en blanco y la asistencia en un domingo que cae en medio de un fin de semana largo porque el lunes es feriado. Muchos argentinos asisten con emoción a votar en un año que se cumple en 40 años continuados de democracia, luego del fin de la última dictadura militar, en una elección en la que resulta clave el voto de los jóvenes.